Hola, me llamo Sony y tengo 24 años, este año pretendo correr igual que todo el año, me estoy integrando a un nuevo grupo se llama Gravity, espero que sea super buena, el compañerismo y todo, bueno de hecho acá en el descenso todo es así pues todos son super unidos todos, super bien, así que este año voy a correr por ahí y próximamente por la 2013 también y nada pues espero que todo sea bien y la raja el grupo no, pues todo bien, buena onda Hola, soy Maez Calderón, acabo de cumplir 18 años, esta temporada 2012-2013 correré en Junior por el Team Gravity Zero, soy de Futaendo, la quinta región que ahora nos encontramos en los baños de Sparta por el equipo no, pero si cause tuve la Steam de Futaendo, no, por el equipo no, pues todo 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 el equipo no lo que nos encontramos en los baños de Sparta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video